hola gente de youtube espero que se encuentran bien en este día en este vídeo les voy a enseñar algo como les enseñé en el vídeo un vídeo que hice de cómo personalizar su pantalla hay un comentario me dijo que si podía personalizar el avatar después y les voy a enseñar como como ven yo aquí tengo mi avatar perfil una foto que yo puse de kakaroto kakaroto canoso y es muy sencillo lo único que tienen que hacer es algo pero les voy a aclarar necesitan descargar una aplicación que ojo no una aplicación desconocida sino que una aplicación oficial de playstation para poder monitorear desde su teléfono novedades tiendas y esas cosas ustedes sólo van a descargar esa aplicación y inician su sesión ponen su sesión de play y ya nada más como si están ahí como si estuvieran en su play entonces para qué sirve esto ya le voy a explicar para qué entramos a nuestro que es nuestro perfil entonces aquí les va a salir las tres estos tres puntitos le dan aquí tres puntitos y le dan editar perfil luego que ya estamos aquí vámonos a foto de perfil sé que aquí dice avatar cambio tu avatar pero no realmente no es ahí sino donde dice foto de perfil donde dice cambia tu foto de perfil le damos x ya cuando entramos aquí nos van a salir dos opciones ustedes van a tener obviamente si no saben esto van a tener del avatar entonces donde dice playstation si ustedes tienen su cuenta vinculada con la playstation desde su teléfono les va a salir la foto que tengan ahí probablemente tengan la misma del play pero lo que tienen que hacer es buscar una imagen cualquiera la que ustedes gusten o una foto suya y desde la aplicación se cambian su foto de perfil ya cuando se cambian la foto de perfil en la aplicación se salen aquí o actualizan y les va a salir playstation avi la foto que ustedes querían o lo que ustedes tienen entonces luego le dan confirmar y eso es todo después se actualiza eso y van a tener su foto también se puede poner una foto de facebook solo que a mí no me sale la opción porque debe salir facebook playstation app y el avatar pero como yo no tengo mi cuenta de play vinculada a la de facebook no me sale solo entonces vinculé mi cuenta de la playstation app a mi play y listo eso es todo nada más para cambiar ya les enseñe ahora cómo poner un fondo y ahora le enseñe su avatar y eso es todo nada más para cambiar ya les enseñe ahora cómo poner un fondo y ahora les enseñe su avatar y eso es todo nada más muy sencillo les dejaré el link de la app en la descripción se llama playstation app está en la play store y la escala no pesa mucho es muy sencillo así que si les ha gustado el vídeo no olviden de darle su like comentar y suscribirse espero que les haya ayudado mucho les haya ayudado mucho y me despido enseñarles todos estos juegos que tengo de pronto estará en el canal así que comenten que estos juegos quieren que los suba igual voy a subir todos pero insecto para que ustedes comenten nos vemos hasta la próxima chao